Compañeros diputados, José María Chacón Chablé, Rubén Antonio Carrillo Buenfil, Wilber Alberto Batún Chulim y Saulo Aguilar Bernés, gracias por su asistencia y gracias al diputado Jorge Zaneno Arturo Cervantes por encontrarse presente en esta comparecencia. Agradezco la presencia del Contralmirante Julio César Gómez Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado y a su personal que lo acompaña. Al licenciado Juan Luis Can Tejero, Subsecretario de Planeación y Finanzas. Al licenciado Fernando Viveros Hernández, Subsecretario de Seguridad Ciudadana. A la licenciada Leslie Carmina Mayorga Reyes, Directora de Comunicación Social. Al licenciado Axel Miguel Velázquez Cedas, Director Jurídico. Al licenciado Emanuel Viveros Rodríguez, Director de Relaciones Públicas. A la licenciada Nazira Noemí Guzmán Gaitán, Asesora. Al Capitán Clemente Santiago Barragán, Secretario Particular. Así como también agradezco a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios oficiales del Congreso. Con fundamento en el artículo 75, fracción 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 30, fracción 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la legislatura podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia. Dicha comparecencia se hará por conducto de las comisiones ordinarias respectivas. En esta comisión le corresponde comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, el cual en unos momentos tomará el uso de la voz para explicar, ampliar o precisar el contenido de la glosa del segundo informe de gobierno del Estado de Quintana Roo, en lo que a su materia corresponde. Por lo anterior, le damos la bienvenida contra el mirante y le agradecemos su comparecencia. No está por demás comentarle que la rendición de cuentas ante esta comisión legislativa es un ejercicio muy importante por el cual la ciudadanía despejará muchas dudas. Podrán conocer los resultados en materia de seguridad ciudadana, ya que debemos saber de los avances, pero sobre todo de los retos, por lo cual hay que estar enterados de las estrategias que se emplean y cuáles se emplearán para contrarrestar la inseguridad que vivimos en Quintana Roo. Ciudadano secretario, este será un diálogo de respeto, donde no se buscará polemizar ni politizar este tema muy sensible, sino por el contrario. Nuestro objetivo es buscar soluciones por el bien de la ciudadanía, ya que la seguridad es un tema donde todas las autoridades debemos coordinar esfuerzos para tener mejores resultados, porque más que un mandato legal es un reclamo social. Es cuanto, diputado secretario.